¡Gracias, maestro! Maestro, hoy viene ella. Usted sabe quién es ella, no me trate de engañar. Vamos a ensayar bien las notas para que cuando ella entre nada quede mal. Deme un sí. Deme un no. Deme un no. No. Bueno, deme un fa. Deme un fo. Fó. Deme un sol. Vámonos, maestro, vámonos. Aquí no podemos ensayar. Vamos a afinar en el otro piano. Vamos, vamos. Me parece, me parece, no sé, me da la impresión que el piano es este. No te veo pidiendo notas, tú que repetiste tantos grajos. ¿Cuál es la pedidera de notas? Es por ti. No quiero que hables. Te quiero el tiempo, Luis Nudal, callado, completamente. ¿Qué te pasa? No, por favor, ubícate. Muy buenas noches. Queridos, queridos, otra camisa verde más. Por favor, que lo suplico, págale algo. Estando los industriales aquí, que quiero decir que soy la, no apoya a los industriales, porque toda la vida fui del equipo de Almendares, que todos me aman. Muchísimos besos para el equipo de Almendares. Abajo los industriales, ahora. Buenas noches. Toca, toca aunque estés vestido de miliciano. Buenas noches. Sé, sé que me han extrañado mucho. Alberto, por favor, pon River, River. Sé que me han extrañado, gracias, Albert. Sé que me han extrañado mucho, porque he recibido sus cartas. Sé que muchos fans, muchos, muchos, son cientos. Dos cartas. Se han preocupado por mí. Incluso, ha habido hasta intentos de suicidio y todo. Y tengo, tengo la habilidad de despertar esas pasiones en la gente. Quiero decirles que, quiero decirles que hay un champú que se llama Juanita Mateo, que desgrasa los pelos, que es una maravilla, lo pudieras comprar. Bueno, estoy aquí después de regresar. Camina, mi amor, busca cámara. Ahora, regresar de una gira por países orientales, que incluyó China. Estuvimos en China. En Corea. Estuvimos en Corea. Japón. Y la base naval de Guantánamo, ya para terminar con todo Oriente. La verdad que fue una maravilla. Ha sido una gira agotadora. Entre los horeros, el arroz frito, que se nota. Estoy un poco afectada. Pero lo que me aflige, ponga música triste, por favor. Es una vitrola de Pinales Ríos, realmente. Lo que tú le pides, no tienes que echarlo en medio. Es la triste noticia de que acaban de quitarle la vida a una cantante coreana. Yo le quitara la vida a cualquier otra cantante de estas que hace coro, que realmente quisiera ser como yo, pero no pueden, no pueden. O llevaría al pelotón de fusilamiento a Mailen Abeledo, cada vez que canta la canción del dedo. Pero en fin, quieren llegar a mí, pero no se acercan. Pero esta colega china, bueno, coreana realmente, pero achinada. Realmente a quien acusaron de grabar y vender películas para adultos. Muy adultos. Sí, ella no se dio cuenta que era el novio, este niño que quiere tirar cohetes. El hijo de Kimming. Yo le digo Kimming para no decirle que me insulta. Pero la mandó a matar. Esta noche quiero alzar mi voz en nombre de esa víctima inocente. Ese ángel que ya no está entre nosotros. Yo misma, que he hecho tanto cine de ese tipo. Sí, yo tengo mis películas. Soy la con la garganta inmensa, que esa no la vieron ustedes. Soy la litera. Acuéstate conmigo y serás padre. Son algunos títulos, pero que no voy a ir a eso. Y yo que he hecho tanto desnudo en la gran pantalla, no me imagino una cosa así. ¿Tú me matarías? Yo te mato. Cada vez que vas al cubanito y tenemos que trabajar, yo te mato. Si quieren, pregúntenle al maestro. Al maestro Arrón, que hace 15 años está musicalizando mis películas. ¿Verdad, maestro? No, no, no. Esa mota no se puede tocar. Hace 25 años el maestro tocaba en vivo, detrás de la pantalla de los cines, con una máscara de cuero y un pullover que decía, yo mismo me toco el piano. Y soyle en la pantalla y él atrás. ¿Con qué acorde? ¿Usted toca, maestro? ¿Usted es derecho o zurdo? Toque con la derecha. Esto era lo que él tocaba. Sí, porque era una sola mano. Con la otra, él iba componiendo en el papel nota tras nota. ¿Qué tiempo es aquello? Yo creo que Arrón te todavía conserva el diploma que le otorgó la Fundación de Cine de Pinar del Río. Y el maestro se conoce mi cuerpo tan bien. ¿Verdad, maestro? Siempre él me decía, ay, no te pongas así, Luis, por favor. No sé por qué me cogí por esto. Bueno, de verdad que parece que la cultura china no está tan bien y esto no está tan bien visto. Yo tuve un marido chino hace años en el barrio chino. Yo lo conocí en el mandarín cuando yo era... Yo trabajaba ahí, en el mandarín. Ustedes no habían nacido. Porque ustedes nacieron con la revolución, ¿no? Ay, perdón a la señora, por eso se visten así. Pero bueno, yo realmente... No, ustedes se visten de exotic fashion, ¿verdad? Sí, para no hacer que mañana tengan que salir en cuera. Óyeme. Aquí hay que cuidar todo, hasta la ropa de las muchachas. Y acuérdense de Univista, un seguro que da la cara. Óyeme, ¿qué les iba a decir? Lo cierto es que yo hiciera ese tipo de escena toda la vida y no fusilaría a nadie. Tuvimos que separarnos, realmente en un momento el maestro y yo, ya cuando yo me dediqué en serio al canto. Y eso que nuestras culturas, la del maestro y la mía, están bastante mezcladas porque él es de Pinar del Río y yo soy de Guira de Melena, que es casi allí al doblar. Pero lo cierto es que lo que predomina en la cultura cubana es la china. Hoy por hoy, la china. Y tener un chino atrás es malo, pero una china de presidente es peor todavía. Yo tengo mucho miedo, esos videos click donde la gente sale casi semidesnudo, que empiecen a matar gente por eso. Y por eso me dije, Soyla, si tener un chino atrás da mala suerte, tener una china al frente es lo peor del siglo. Por eso quiero cantar en compañía de mi esposo a las siete y diez, nueve, siete y nueve. Es la hora de cantar. Quiero mucho. Quiero cantar este tema que ojalá me ayude, me ayude quien me tiene que ayudar. Esta diosa de la canción en la Huataca y realmente me mande el tono con el que tengo que empezar. Maestro, ya me lo mandaron. Voy. Yo tenía un refajo con esto, ¿se acuerda? Estaba un calor que le hice apullido. Dice Enterrador Te suplico Que por mi bien Cantes mucho Al recibir Los despojos De la que fue La candela Y en lugar que reposa En vez de un rabo de flores Ponle los videos que hizo Para no olvidar quién era Luego en lugar De rezarle Por su descanso Una misa Ponle un refresco Una pizza Y que alguien La acompañe Que no sufra su condena De irse por tal camino Se juega Con la cadena Pero nunca Con el chino No la lloré No la lloré Ay, qué linda No la lloré No la lloré No la lloré No la puedes llorar No la lloré Siempre salí en fuera No la lloré No la lloré No la lloré Aquí para cantar No la lloré Es la soile Y su esposo No la lloré Y el maestro No la lloré Que el coro Se le olvide No la lloré 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 Muchísimas gracias No la lloré Libertad para el cine No la lloré No la lloré Crezcan los niños Y no los accidentes Por favor No la lloré No la lloré No la lloré